Hablemos ahora de Colombia, donde ya quedó en firme el decreto presidencial que faculta a la policía para decomisar la llamada dosis mínima de droga. Es decir, que a partir de ahora las autoridades tendrán la potestad de confiscar y destruir sustancias psicoactivas que encuentren durante las requisas en las calles. En caso de hallar cantidades mayores a lo permitido por la ley, la persona podrá ser judicializada por tráfico de estupefacientes. Sectores de oposición ven esta medida como un retroceso en materia de salud pública que estaría violando las libertades individuales. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del código de policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. No, a la persona no se la van a llevar a la cárcel. La policía está autorizada para decomisar y destruir la droga que se le encuentre a cualquier persona. El jefe de estado aseguró que el consumo de drogas es un problema de salud pública y es precursor de la criminalidad en las ciudades. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. El presidente pidió a la fuerza pública contundencia en la implementación y pedagogía para prevenir el consumo en niños y niñas. La medida, por supuesto, ha desatado polémica en el país. Alcaldes de diferentes ciudades colombianas y juristas reaccionaron a la firma del decreto que busca controlar el porte de drogas en espacios públicos. ¿Hay opiniones a favor y en contra de esta medida? Esta medida no va a reducir, pero va a ayudar a implementar y poder acercarnos, lógicamente, al control que tiene el consumo, principalmente en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Lo que hay es un problema de salud pública, pero otra cosa muy diferente es el decomiso de la droga que está en las calles, no solo en la ciudad de Medellín, sino en cualquier ciudad del país. Es un problema inmenso y, bueno, lo vivimos día a día. La sanción no necesariamente es la cárcel para el consumidor, como sí para quien está distribuyendo la droga o quien está narcotraficando. Tenemos la calle inundada de droga. Se creció, se multiplicó la siembra en Colombia de coca y eso se ha venido a las calles. Si usted impide el porte de la dosis mínima que está generando, una equivalencia como lo que podría hacer con el alcohol, el día de mañana ya sería simplemente que digan, no, es que el alcohol también es muy peligroso para la salud. Y seguimos con más noticias en Colombia, porque el maltrato contra la niñez no solo ocurre por cuenta de hechos violentos. Noticias RCN conoció un informe del Instituto Nacional de Salud que revela otra dramática realidad. Van 162 menores muertos por denustrición en lo corrido del año, 37 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Esta medida no va a reducir, pero va a ayudar a implementar y poder acercarnos lógicamente al control que tiene el consumo principalmente en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y lo que hay es un problema de salud pública, pero otra cosa muy diferente sí es el decomiso de la droga que está en las calles, no solo en la ciudad de Medellín, sino en cualquier ciudad del país. Es un problema inmenso y bueno, lo vivimos día a día. La sanción no necesariamente es la cárcel para el consumidor, como sí para quien está distribuyendo la droga o quien está narcotraficando. Tenemos la calle inundada de droga, se creció, se multiplicó la siembra en Colombia de coca y eso se ha venido a las calles. Si usted impide el porte de la dosis mínima que está generando, una equivalencia como lo que podría hacer con el alcohol, el día de mañana ya sería simplemente que digan, no, es que el alcohol también es muy peligroso para las...